Muy buenas a todos, a ver, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo de Advanced Warfare y vamos a jugar un live en contra de todos y vamos a ir con la MP11 un subfusil que me encanta, la verdad, o sea, la he... no sé, me dio el otro día por probarla y la verdad es que me encanta como mata este arma así que bueno, vamos a ir con rachitas además de... de ayuda, entre comillas ahí va, me pilló unas rachitas de ayuda, entre comillas, porque no son de ayuda ni mucho menos vale por ahí no sé si hay gente, así, aquí, mira el del láser que me viene por ahí, vale, fuera creo que me va a aparecer un tío ahora por detrás aquí está, vale voy a coger esto, en vez de tener nada, prefiero... ¡eh! ¡cuidado! voy a intentar andar por esta zona, me va un poco regular la conexión, no sé por qué vale, vamos por aquí eh, han disparado, han disparado ¡no! ¿qué es el que te estaba disparando? vale, ese ¡ah! le pillé ¡eh! pues cuidado, este tío ¿qué me está disparando, tío? joder, siempre me meto en medio de toda la trifulca ahí vale, este fuera y... ah, me ha parecido haber otro en la esquina, pero no, no era él le voy a tirar esto fuera ese, por aquí no viene nadie aquí hay un colega fuera fuera ¡eh! fuera tú joder, madre mía, estoy un poco nervioso, ¿eh? porque me ha venido aquí el tío y... ¡eh! no, mierda, lo he matado pero me viene otro ¿me va a entrar o qué va a hacer? vale venganza ¡vendetta! y no le mato, tío me da mal de que tengo el carroñero porque si me hubiesen acabado las balas ¡ya! ¡eh! tengo ahí uno no, tengo otro aquí ¡eh! ¡uy! le mando vale, espérate que me saco el PM vale, pero saco el PM perfecto vamos a tirarlo ahí voy a ir a la zona esta que estaba antes ¡mira! y me acuchilla, ¡qué cabrón! y pensé que iba con la ballesta entonces me he confiado tengo que tener cuidado que te vengo ok, venía sí, sí, es que venía con la ballesta efectivamente, venía con la puta ballesta mira, me la voy a poner a ver qué hace es que nunca la he usado, la ballesta esta o sea, no sé no sé cómo funciona la movida a ver, vamos a ver por aquí, por aquí no hay nadie ¡eh! me llega un mensaje ¡epa! no veo con el mensajito la verdad es que es una putada lo de... en este juego sobre todo por dónde está situada la... el minimapa que te manden mensajes o invitaciones o imagínate que alguien se meta en un grupo ¡eh! tú que no te escapes me meto aquí me va a venir otro ¡fuera! toma por culo me va a venir otro por aquí ahora, ¿eh? ¡eh! 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 ¡ay! ¡perfecto, venga! ¡wow! por aquí vamos 22 a 5 vamos bastante bien de momento a ver si conseguimos no joder la movida cuidado que te quiero dar la cabecita así me ayudas a sacar el diamante del arma este está arriba ¡ah! ¡chapirado! ¡fuera! vete tú de aquí, anda pesado otro PM vale, vale vamos a racha, creo, ¿eh? no sé cuánto pero vamos a rachita pero ahí no viene nadie aquí hay otro aquí hay otro que se va a ir fuera pero como me está viniendo a buscar este despiadado ¿eso cuántas bajas es? ah, 10 tengo un tío aquí mío vale, vamos quedan dos lo último lo voy a hacer a cuchillo, ¿eh? ya lo sabéis tú lo sabes ¡fuera! el que queda cuchillo el que queda cuchillo el que queda cuchillo ¡eh! me dio ¡no! ¡no tío! me he pillado el cuchillo venga me voy a poner toda la hiperactividad aquí que te entro por aquí ¿dónde está el colega aquí? ¡ven aquí! el cuchillo el cuchillo el cuchillo este va a ser mío 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 no, no lo es oye, me cago en la mar tengo que hacer la última ya, ¿eh? ¡no tío! puto cuchillo de mantequilla tío ¡hala! toma por culo ya ha sido la última por fin pues bueno, chavales espero que os haya gustado este live lo he grabado de una manera un poco diferente pero bueno yo creo que os gustará y lo he dicho yo creo que ha sido bastante entretenido así que bueno espero que os haya gustado decidme en los comentarios que os parece like y favoritos por este vídeo suscribiros si no estáis y ya sabéis ponedme en los comentarios si queréis vídeos de este estilo más veces ¡adiós!